sabías que el revolucionario pancho villa josé doroteo arango arámbula nació el 5 de junio de 1878 en el estado de durango méxico mejor conocido como pancho villa este ranchero fue uno de los personajes más importantes de la revolución mexicana quien con su actuación contribuyó de forma decisiva en la derrota del para entonces presidente victoriano huerta aunque no estudió pues desde muy temprana edad tuvo que trabajar se hizo cargo de su familia tras la muerte de su padre fue así que mientras trabajaba de arriero y defendiendo a su hermana de los acosos del jefe que villa hirió de un disparo al hacendado convirtiéndose desde entonces en prófugo de la justicia en este huir se cambió el nombre al de francisco villa y se unió a un grupo de bandoleros que eran dirigidos por ignacio par quienes repartían entre los pobres parte de lo que robaban fue con el estallido de la revolución mexicana en 1910 que pancho villa se unió al opositor francisco madero para luchar en contra de porfirio díaz pero aunque fue un destacado jefe guerrillero cuando estuvo bajo el mando del general victoriano huerta éste le condenó a muerte por insubordinado es así como nuevamente huyendo pancho villa se escapa y llega a eeuu para volver a méxico tras la muerte de madero cuando huerta llega al poder junto al ejército constitucionalista villa ocupa varias ciudades pero al rechazar a su máxima autoridad benustiano carranza se une a miliano zapata y llega a ciudad de méxico después de algunas derrotas regresa a chihuahua en donde convertido en un caudillo ejerce las funciones de gobernador provisional y ocupa varias propiedades que reparte entre sus seguidores y los más desposeídos tal vez la actuación más notable de pancho villa ocurrió en de marzo de 1916 cuando cruzó la frontera y atacó la ciudad estadounidense de columbus nuevo méxico en 1920 cuando fue derrocado carranza adolfo de la huerta lo invita a deponer las armas es así como finalmente pancho villa se retira en su hacienda de canutillo pero el 20 de julio de 1923 es asesinado en una emboscada en chihuahua si te gustó el vídeo dale me gusta de forma violenta comenta y comparte con tus amigos y suscríbete al canal